¿Dónde están los papitos o las mamitas de Taylor? ¿O los familiares? ¿Dónde están? Entonces vamos a levantar las manos todos ¡Aquí! Y vamos a regalarle un fuertísimo aplauso ¡Vamos, guatavista! Escuché hoy, porque después nos va a tocar la palabra para verlo ¿Listo? Comenzamos, acompañada de nuestra propia de piano y cobre Y son tres dos cuéntate tú puedes amor, dale vamos a ver chicos vamos L vamos L vamos L ahora sí, listo ya lo convencimos, buen aplauso vamos aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a probar sonido y comenzamos A continuación se avista Felipe Muñoz Y a continuación nuestro artista José David Sánchez, Nicolás Velázquez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos preparando la extorsión Gracias por ver el video 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 Género Y ya nos vamos a pedir muchas gracias para nosotros Y terminamos Muchas gracias por estar aquí Las personas que acabaron de llegar Somos estudiantes de la Escuela de de Museo Buenos días, les agradecemos que estén aquí, vamos Juan Eterno, el 5, hágale. Se acaban de perder unas llaves de la placa T, de la marca de moto TBS. Se acaban de perder unas llaves, por favor, miren por su amigo, de casualidad no ven por ahí, se les recomendamos, si hay algo, me las hacen llegar. Muchas gracias. ¿Estamos listos? Bueno, yo quiero que pueda seguir por acá. Esta canción tenía una cantante, yo no era la cantante, ¿ven? Ella era la cantante, pero está un poquito de escódica, pero yo no quiero que ella se quede así su botico, así que déjame un fuerte, fuerte aplauso, ¿sí ven? Ella canta espectacular, así que fuerte aplauso para ella todos, que déjame un fuerte aplauso. Y entonces la voy a cantando, pero crean que se terminan de escuchar muy hermosos. Así que vamos, chicos. Vamos, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Comencemos con la violencia. Eres izquierda, se acuerde y tus sueños no creeré. A pesar del tiempo y los días negros al final, todo va a estar bien. Amor, es que no necesitamos. Es la luna para el dolor, un remedio para el corazón. Amor, no, no, es que no quieres mucho. Amor, no, no, es que no quieres, no quieres me remedy Ihre pequeñ Katia. Y tus sueños no pueden ser, a pesar del tiempo y los días que no están aquí, no lo vas a ver. Amor, este amor no necesita amor, es la cura para el dolor, es el rato para el corazón. Amor, este amor no necesita amor, es la cura para el dolor, es el rato para el dolor, es el rato para el dolor, es el rato para el dolor. Amor, este amor no necesita amor, es el rato para el dolor, es el rato para el dolor, es el rato para el dolor. Amor, este amor no necesita amor, es el rato para el dolor, es el rato para el dolor, es el rato para el dolor. Amor, este amor no necesita amor, es el rato para el dolor. Amor, este amor no necesita amor, es el rato para el dolor, es el rato para el dolor. Amor, este amor no necesita amor. Amor, este amor no necesita amor, es el rato para el dolor.